Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es En Corto. Comenzamos. Iniciamos con esto. El número de emergencias 911 se ha convertido en una tabla de salvación para miles de mujeres en Tamaulipas, las cuales lamentablemente son agredidas a diario por su pareja, esposo, familia, jefe o incluso sus propios hijos. Cheque usted. Los reportes del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública indican que 14.980 mujeres tamaulipecas han sido víctimas de diversos delitos, por lo que han recurrido al número de emergencias buscando ayuda y para pedir justicia. Lo que más denuncian las mujeres en Tamaulipas a través del 911 son problemas por violencia familiar, además de violencia de pareja, acoso y hostigamiento sexual. Debido a los reportes de robos y asaltos a turistas y deportistas en la carretera Vieja a Tula, se implementó un operativo de vigilancia que será permanente. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal, ya realiza recorridos en la carretera desde las seis horas. Esto con el objetivo de brindar seguridad todos los días a las personas que utilizan esta ruta para practicar deporte. El titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, informó que en esta primera semana de inicio de clases presenciales en varios municipios de la entidad, se registró un 65% de asistencia escolar. En 19 municipios en semáforo verde, amarillo y naranja, un total de 482 planteles retornaron a las aulas desde el lunes 30 de agosto, donde según Gómez Monroy, se superó la expectativa de asistencia. El próximo domingo 5 de septiembre será suspendido el servicio de energía eléctrica en tres colonias de Ciudad Madero. La Comisión Federal de Electricidad informó que por trabajos de mantenimiento, el suministro no estará disponible en las colonias Primero de Mayo, Arboledas y Zona Centro, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Un cocodrilo de más de 2 metros y medio de largo fue capturado esta mañana por elementos del Cuerpo de Bomberos de Tampico. Estaba en un canal pluvial ubicado en el bulevar perimetral, a la altura de la colonia Anáhuac. El animal estuvo a punto de salir a las calles. Tras la captura, fue llevado de regreso a la Laguna del Carpintero. Se han iluminado con los colores patrios diversos edificios de Tamaulipas. Así se puede ver el Palacio de Gobierno del Estado y el DIF Tamaulipas. ¡Qué bonito! Esta es la imagen del día. Hasta aquí con la información. Muchísimas gracias por su atención y por compartir. Cuídese mucho y pásenla bien.